Entonces continuamos ya acá con el video, ya fueron atrás de la mesa. Ah, muy bien. O sea que es un regalo sorpresa, pero quieren que lo hagan ahorita. No, solo este. Es un regalo sorpresa, pero queremos que lo acaban. Este, bueno, le pongo eso ahí a las personas, pues que... Pues ese es el chiste. Que puedan ver para acá enfrente. Para que, pues, este... Don Rodolfo y sus hijas. Y sus hijos, ¿verdad? Ya han hecho un detalle ahí a dueñadores, ¿verdad? Y pues ella lo quiere compartir con ustedes también para que ustedes vean, ¿verdad? El detalle que, bueno, su familia le ha regalado, ¿verdad? Cuidado, se va volando. Agarren la... Cuidado, se va volando. Cuidado, se va volando. Cuidado, se va volando. Cuidado. No, mamá. No te quites. No, mamá. ¿Te querés ver? Pero que sape primero el regalo a tu abuela, ¿sí? Pero, pero, pero... Sí, y de ahí terminaste. Quítale los clavos. Quítale los clavos. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo tu abuela? Quítale los clavos. ¿Quieres ver? Que se vaya así, que se vaya así cuando tú. ¿Se va? No, por eso. Pero tenés bien. Ya, que se vaya, sacalo, mamá. Levántalo, levántalo. ¡No, no, eso no! ¡No, no, eso no! La moña, la moña. No, no, eso no. Salve, mamá. Salve, mamá. Ellas trajeron todos. Ya ve por qué están bien. Dejen los globos, a ver qué pasa. No se va a ir. No se va a ir. No se va a ir. No se va. Hasta que se canse de estirarlo. Sí, mamá. Sí, mamá. Ahí todavía viene pegado. Ahorita sale corriendo. Ya descansó. No se quede ahí corte. 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 Acá es para mierdas. No se quede ahí. Ya mucho, ya más. ¡Bien! 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 ¡El animador. ¡Bien, los ganémosos callados, mamá! No. ¡Bien! Ese toque ahí de ahí me trae ahí. Llega.. ¿Se termina esa abuela? para decirle ya a su mamá que me hicieron ustedes ahora así que no la verdad que no no sabía nada no sabía nada que me iban a hacer esta fiesta y muchas gracias por todo lo que han hecho bueno estoy muy contenta verdad con todos mis hijos mis nuevas bueno mi no era en la capital es que dios me la bendiga a ella con el nene y muchas gracias por todo lo que han hecho con en ese día conmigo verdad muchas gracias que dios me la bendiga a todos mis hijos y a mis noeras y a los tiernos también a wendy que va a ver ese vídeo también me quiero mucho que dios me la bendiga y a su esposo y sus niños y alicet y su esposo también que dios me lo bendiga allá donde ellos están verdad y también a todas las personas que ven los vídeos que dios me los bendiga a todos también y la verdad que estoy muy contenta verdad y muy agradecida con dios porque dios es el que nos ha permitido llegar cada vez cada año pues dios nos ha permitido puede la vida y también a él le damos las gracias a todo a él muchas gracias y muchas bendiciones para todos los que ven los vídeos y saluditos a todos bueno si así es pues la verdad estamos agradecidos con todos ustedes por todo lo que vinieron y los que no pues también gracias también porque la verdad que los invitamos pero estamos contentos aquí en este día la verdad que mi esposa está cumpliendo un año más de vida pues gracias a todos los que vinieron que le agradece de corazón familias y amigos y a ustedes también grupos también de vídeos a los chapín vídeo chapín y pues un grupo mío también chiqui y pues todos los que están acá estamos aquí felices pues haciéndole una fiesta aquí a mi esposa pues se lo agradezco de corazón a todos los que aportaron acá de mi familia pues se lo hicimos a ella va porque la verdad que por el día que está cumpliendo un año más va entonces nos sentimos contentos y ella también se siente contento y también como digo yo gracias a los suscriptores también que nos ven pues un saludo para todos el que está cumpliendo año también este día pues felicidades en su día también a todito pues mi familia también todos los que no están acá y están por ahí pues nos ven pues un saludo desde acá yo creo que pues vamos a entrar a comernos solo se agrega hay más alguien más bueno sería todo digo yo feliz cumpleaños la verdad que pues yo aún falta que yo todavía tengo que entregar mi regalo ya vamos a ver cuál es el regalo de cuatro nietos no cuatro nietos vamos a ir a comer ahí con los tablas de ahí más o menos para que mamá y que te yo creo que quiere una tira vamos a ir a la comida bueno pues vamos a ir a la comida vamos a comer vamos a ir a cenar ¿alguien más? ¡amuela! ¡amuela! ¡tío! solamente solamente no pues ahí pues entonces creo que todos a almorzar a cenar capaz que no almorzaba por eso bueno este es el regalo que le dieron a sus hijos a doña Doris fue una sorpresa muy enorme grandísima trae un buen día pues vamos a ir a putegar ahorita con las personas por allá que les pareció ver este gran detallazo de la parte de mis hijos ¿verdad? entonces continuamos por acá y pues muchas personas ya están almorzando almorzando digo cenando ya porque ya es hora de cenar de cenar y pues tenemos por acá más invitados desde que llegaron pues ya no pudimos enfocarlos pues acá tenemos a la familia de Mario ¿qué tal? ¿cómo se la están pasando? bueno yo creo que vamos a continuar ¿ya ya le dieron comida? no todavía no todavía no está ganado la comida el alambre me parece que no hay meseras no hay meseras pues el hacha hay que contratar meseras hay tantas mujeres que hay para jugar a comer bien o sea ¿por qué no decís? una vez claro muchas veces hay donde no hay como más luego más claro más como más ligero no pues ahí ¿cómo se la están pasando? con buena onda no pues ¿y qué tal les pareció el regalo del bañador? el principal dijo que bueno hubiera sido para viajar que era un regalote no es que Verde dijo que hay como 4.000 varas ¿ah? como 4.000 varas no sé no conté como 4.000 a 5.000 había dado a ver a ver a ver a ver mi mamá dice que el día cuando haya cumpleaños quiere que le debo su regalo así de ese pero con Bush no hombre de pista ah de pista ajá pero yo le dije si no me alcanza con hojas de agosto pero la intención cuenta pues sí es cierto por todo lo que nos da especialmente hoy este día pues que es un día de fiesta que ella pues de muy temprano quizás se levantaron verdad para pensar preguntándole a las personas como se la están pasando va si esta tranquila la Sara pues momento pues hoy pues solo les felicitamos ya se va a parar en un hormiguero y va y ya estaba allá agotando ya porque dice que le gustas vos son mentira 13 no son mentira la siento mucho pero ahí si ya no no yo no acepto le puede gustar mucho pero el respeto sigue para allá ella puede decir lo que ellos gusten pero no esaRA itate Vamos a estar de fiatidad en su valor de decir eso, ¿verdad? Cuando uno empieza, ¿verdad? Es un talegazo. No, hombre. O sea, que Dios no va a ser una mujer de 30 años babosadas, ¿verdad? ¿Qué alegría? Todos los datos que ellos sigan siempre, en esa comunidad de familia, en ese cuadro, güey. Sí, la verdad es que si no, te entiendo, güey, pero la paciencia, la paciencia. Hay que pedir paciencia para todos, ¿no? Es como yo creo que Diabetes se me queda viendo, así como... y a toda su familia, y a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. ¡Buenos deseos! Y a esta cara pues sean bienvenidos, de verdad ya toca a todos los que están visitados. Bueno, pues tenemos acá el resto de personas, que también ya están almorzando, cuando están cenando. Vamos a sacar de dios. Decimos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor. ¿Qué tal está la comida, niños? Bien. ¿Está bien rico? Sí. Calidad la comida. No, pues buen provecho ahí. ¿Qué tal está la comida? Está buena. ¿Ya se despertó la niña? Sí, ya se despertó. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué tal está la comida? Sí. ¿Está bien rica? Sí. No, pues está bien. No, pues está bien. O sea, que hoy sí no fue cansar cansar. Pensé que le habían avisado a su príncipe. No. No, no. No, pues está bien. Entonces ahí Caire pues ya está almorzando. Es que mira, me confundo con el... Cenando. El almuerzo con la cena. ¿Cena? No, pues ya está... Bueno, me confundimos. Podríamos decir que es cena, mamá. Sí. Cena pues ya está acá cenando. Ya está de noche. Sí, ya está de noche y pues... Espero que lo disfrute y lo disguste, ¿verdad? Sí, es hora de dormir, gracias. Es hora de dormir. Es hora de dormir, mamá. Pues también acá tenemos a la señora. ¿Qué tal la señora? Hola. Buen provecho. Gracias. Un saludo ahí para su amiga. Ah, mi amiga. Ah, sí. Mi amiga hermosa. Acabo de hablar con ella. ¿En serio? Sí, ajá. ¿Qué le digo a su amiga? Ah, pues de que... Platizando ahí sobre... Cuéntanos el chisme. Sobre la hora atrasada. Ah. Sí, sí. Allá puede ir. Al fondo a la derecha está. ¿A la izquierda? Sí, sobre la hora que ya está. Estábamos bien atrasados. Ah. Y platicaba con ella. Le digo, ay, no, ya estoy sobre la hora. Le digo, porque ya no... Ya es tarde. Y me dicen, no, puedes ir todavía porque... Pusimos esa hora, pero... Para que puedan llegar, como siempre, los chapines. Ahora los chapines. Ahí no hay más. Entonces, decidimos arreglarnos y que nos venimos para acá. No podíamos fallarle a doñadores. Se dejaron venir. Sí. Está bien que siempre estén de acá. Y pues... Ahí, pues... Un saludito, ¿no? Ah, sí. Que yo solo ahí que dijo que se habían hablado. Ahora sí, sí. Ah, no, pues... Es que sí me interesan, pues. No, pues un saludo para mi amiga Wendy. Que siempre ella sabe que la aprecio mucho y la quiero. Y pues algún día espero volver a verla por acá en el jabalí. Algún día. Algún día. Algún día. Ya no muy lejano porque ella va a venir. Sí. Así es. Primero Dios va a venir. Sí, primero Dios. Sí, así es. Sí, así es. Espero que se la estén pasando bien y que disfruten la comida. Buen provecho. Gracias. Gracias. Vamos a continuar acá. Mira, pues ya me caía. Bueno, también viene llegando la Noemí. Acá también. Un poquito tarde, ¿no? Pero... Se atardó la... Se atardó el avión. Sí, pues también. Aquí tenemos a... Dárselo, digamos. Dárselo. Dárselo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, gracias. Bien, vamos a retornar este coro que dice... Muchas gracias. Sienten si querés. Aquí, sienten. Ah, está todo muy bien. Vamos, ¿qué? Bueno. Vamos a dejar este libro para acá porque creo que va a comenzar a tocar. Entonces, nos vemos y buen provecho para todos. Gracias.